¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola Marco! ¿Qué vas a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a llamar a Anabel. ¡No me digas! ¿Y tú vas a creer que yo te ayudo o vas a hacer tú solo? Me ayudas obviamente. Vale, yo te voy a ayudar, ¿vale? Voy a estar aquí conmigo todo el tiempo. Si queréis ver qué pasa quedaros conmigo dentro de un vídeo. ¡Hola Marco! ¡Hola! ¿Estás nervioso? ¡Sí! ¡Uy qué nervioso! Bueno, ¿y cómo es eso que vas a llamar a Anabel? Pues que he estado buscando por internet y me ha salido el número de Anabel. Bueno, ¿y tú crees que es el número de Anabel de verdad o que es de mentira? Que es de verdad. ¿Seguro? ¿Y estás seguro que vas a llamar? Sí. Que son las 3 de la mañana, ¿eh Marco? Da igual mamá, yo voy a llamar a ver qué pasa. Sí, bueno, pero para ello tienes que tener algo, ¿no? Aquí lo tienes, Toma. No, no, yo no la cojo. Bueno, si quieres llamar a Anabel la tienes que tener contigo aquí. Si no, no te lo va a coger. ¿Eh? ¡Qué fea es! ¿Llamamos? Venga, aquí tengo el móvil. Lo voy a preparar, lo voy a desbloquear, ¿vale? Para que nadie vea mi código. Venga, ya está llamando. A ver qué dice. A ver si lo coge. ¡Ay, ay, que está dando un toque! ¡Ay, mamá, que nervioso! Es que está dando un toque, Marco, que está dando un toque. ¡Ay, que no lo coge! Estaba dando un toque, pero no lo coge, chicos. Marco no lo coge, ¿eh? ¿Se la porqué está? ¡Lo ha cogido! ¡Está descolgado, mira! ¡Está descolgado! No escucho nada. No se escucha nada, Marco. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Tú! ¿Hola? ¿Quién eres? ¡Ay, Marco! ¡Vamos, cuerga! ¡Cuerga, cuerga! ¿Lo ha escuchado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? No sé qué es lo que era eso. No sé. ¿Llámame otra vez? No, 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 no. Pero, Marco, si tú querías llamar. Llamar una vez, no dos veces. Bueno, pero es que no nos ha dicho nada, algo nos tendrá que decir, ¿no? Bueno, pues llámala si quiere. Vale, pero tú tienes que hablar, ¿vale? Venga, voy a llamar, ¿eh? Malos libres. A ver si lo coge. Ay, qué nervio. Ay, toma, cógela, cógela. Sí, se va a llamar. Me está dando turno, pero no lo coge. ¿Está bien? No lo coge, Marco. ¿Hola? ¿Puedes hablar? Hola. Voy a correr, voy a correr. No, que lo cuides. Que a lo mejor no está intentando decir algo. Marco, ¿tú has entendido algo? No. Yo no he entendido nada, ¿eh? Ni yo tampoco, porque habla muy raro. Es que hace como ruidos con la boca, ¿qué sí? ¿Qué querrá decir? No sé. A lo mejor te quiere lanzar un mensaje. ¿Un mensaje? Claro. ¿Le llamamos otra vez? ¿Otra vez, seguro? A mí me da miedo, ¿eh, Marco? A ver si dice algo, ¿otra vez? ¿Otra vez? Vamos a hacer una cosa, ¿cuántas veces la hemos llamado? Dos. Bueno, pues la tercera es la última, ¿vale? Si no logramos nada, ya no la llamamos más, porque a mí me da miedo, ¿vale? Venga, vamos a llamar. A ver, llamada y mano libre. A ver. A ver, a ver, ¿ya está dando todo el marco? ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? No sé, se escucha como viento. ¿Qué, qué, qué? ¿Hola? 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 ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Se escucha como un animal, Marco. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Se escucha como un bosque o algo? No sé. Háblale, 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 a ver qué te dice. ¿Hola? ¿Hola? Se ha desbloqueado. ¿Se ha apagado? A ver. ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿Hola? 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 Marco, te imaginas que le ha entrado en casa. No, no, no. ¿Estás aquí? Yo no voy a dormir hoy, ¿eh, Marco? No, ni yo. ¿Hola? Se escucha como un eco. ¿Te imaginas que está en el trastero? ¿En el trastero? ¿Te imaginas que ha venido al trastero? No me lo puedo imaginar porque la puerta no se ha escuchado. Bueno, no la has escuchado tú. Yo estoy escuchando como la puerta de un garaje, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde estás? No se escucha nada. ¿Ah? ¿Hola? ¿Eres Anabel? Es que no le voy a preguntar si es Anabel. A la monedana. Escucha. Le pregunto, le pregunto si es Anabel. ¿Eres Anabel? Marco no dice nada, ¿eh? ¡Cuelga, cuelga! ¡Cuelga! ¡Ay, mamá! ¿Qué era eso? ¡Ay, Marco! ¡Que haces un grito! ¡De una mujer! ¡Tengo miedo! Yo hoy no puedo dormir aquí. Yo me tengo que ir a otro sitio. Vamos a hacer una cosa. Baja, Margaras, ¿eh? Sí, hombre. Baja tú. Marco, que la he escuchado abajo de verdad. Pues yo no voy a bajar. Vale, voy a bajar con una condición. ¿Con qué condición, Marco? Si este vídeo llega a más de mil likes, bajo al garaje con mi madre y Anabel. Sí, claro, yo no bajo. Pues yo sí. Pero si Anabel está aquí, ¿cómo va a estar en el garaje? Es verdad. Entonces, a lo mejor no es Anabel, Marco. ¿Qué será? Lo descubriremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!